y otros temas, porque no solamente en el PAN o con expanistas, como el caso de Javier Corral, hay situaciones que son para el análisis, sino también en el PRI, como ya lo comentábamos con Ricardo Sevilla, ya llegaron los maestros, mesa de maestros, con el querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, les recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicente, ¿cómo te va? Un abrazote y fíjate nada más antes de, para añadir algo, lo que decía Javier Corral, sí, hay una cacería que se reactivó el lunes pasado, Maru Campos quiere, con César Duarte Jaques, quieren en la cárcel a Javier Corral, y lo quieren ahora, porque antes de que llegue al Senado de la pública o de que tenga cabida, dicen ellos, en el gobierno de Claudia Sheaumampardo, así que sí, tiene razón, hay una cacería, pero salvaje, violenta, aprovechando los principales periódicos de Chihuahua, Diario de Juárez, Diario de Chihuahua, de Osvaldo Rodríguez Borunda, pero, Jaime, sé que está ahí Jaime, así que ya analizaremos esto, Vicente, pero un saludote también y un abrazo a Jaime.